Que te vaya bien Después del tiempo que te di Tienes otra persona pero se no eres feliz Los momentos que te di no se comparan con ninguno Porque yo soy único y tus ojos no pueden mentir Esto del amor es una grande falsedad Me enseñaste que en la vida no hay que confiar A lo más sagrado que tienes luego te da la espalda Te engaña con mil mentiras Te clava mil puñaladas Del cielo a la tierra yo caí Y es por eso que no quiero verte por aquí Que ese idiota cumpla sus sueños contigo Y me vas a extrañar Eso yo lo afirmo Quiero que te quede Tú sepas que yo te valore No hables mal de mi pues No tienes porque el tiempo que estuviste conmigo te lo agradeceré Tú decidiste alejarte Que te vaya bien Del cielo a la tierra yo caí Y es por eso que no quiero verte por aquí Que ese idiota cumpla sus sueños contigo Y me vas a extrañar Eso yo lo afirmo Y me vas a extrañar